A nuestras niñas preciosas consentidas, Ashley, no solamente le gusta cantar, le gusta componer y te gusta mucho la ópera, ¿verdad? Sí. ¿La ópera? ¡Guau! ¿Y por qué te gusta? El profesor me enseñó, claro, muy hermoso me enseñó. Yo comencé a cantar esa ópera y es muy hermosa la que él me ha puesto. Y bueno, en honor a una mariposa que también está aquí con nosotros, María Daniela, tenemos estas maripositas atrás de ti. ¡Guau! Mi nombre artístico es la mariposa del vallenato porque las mariposas primero son una oruga, luego van creciendo y abren sus alas y vuelan muy alto como yo voy a volar, pero con los pies en la tierra. Hermoso, me encanta ese mensaje. Y Mayida. Yo cuando subo a una tarima, es concentrada con lo que hago, me apasiona mucho cantar y le doy gracias a Diosito por esta gran oportunidad para mí. ¿Cuál es la canción que escogimos para esta batalla? Es un reto bastante complicado, difícil, porque es la fusión de dos géneros muy emblemáticos, ¿no? Que es el vallenato y la música ranchera. Podría llamársele ranchenato, yo creo que es una forma como de... O María Chato. A la canción a la que me refiero se llama No Voy a Llorar. La métrica es muy importante en la música porque nos va marcando como ese pulso que tienen las canciones. Las palabras también tienen un pulso en su forma de acentuarse y creo que uno de los retos que tiene esta canción es precisamente acercarnos como a esa fusión entre la ranchera y el vallenato, ¿no? Pareciera que fueran géneros muy distantes, pero la verdad es que en la música nada es distante, todo lo podemos acercar. Todo es funcionable. Exacto. ¿Qué es afinación para cada una de ustedes? Cantar piano o alto, pero para que uno no se desafine. Es cuando uno cae en el tono. Creo que la afinación es como algo para hacer todo bien bonito porque es lo que a todos nos sale. En términos un poco más técnicos, cada acorde que yo hago en el piano tiene ciertas notas que suenan correctamente a esa... y atinar a esas notas es estar afinado dentro del tono de la canción, ¿no? Entonces, ¿quién quiere ser pollito? Yo. Va, vas a ser... Pío, 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 pío. ¿Quién quiere ser una vaca? Yo. Va. Mu, 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 mu. Bonita esa vaca, muy afinada. Tú vas a ser pato, ¿va? Cuá, 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 cuá. Cuá, cuá. Cuá, 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 cuá. Pero un pato alegre, ¿eh? Está muy serio ese pato. Cuá, 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 cuá. Y ahora, Cata, tú vas a ser... Un gato. Miau, 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 miau. Bueno, pues ya para terminar yo voy a ser un borrego. Buenas. Be, 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 be. Muy bien, las felicito. Hay que hacer siempre ejercicios vocales para tener la voz, ese músculo muy bien entrenado, ¿va? Hacemos una foto. Pues sí, ¿no? Hagamos una foto. Con mis ranchenatas. Eso. Be. E. ¡Gracias!